Es Halloween, ya saben lo que significa Un narrador nos cuenta un cliché de Halloween y como hay que dar para recibir algo a cambio Sigo que en esta película el intercambio va a otro nivel Pero ustedes ya saben esto Aparece un muchacho con gripe y con una máscara de un humano Lo cual es irónico En el medio de la calle empieza a sentir una presencia Presencia que en pocos segundos lo quema Un grupo de adolescentes son testigos de cómo se quema Hasta que ven a la cosa huyendo entre el maizal Este es un ser mitológico llamado Jack Tientes de Sierra Salen de los campos de maíz y amenazan la seguridad del pueblo Llegando hasta la plaza del pueblo y enfrente de la iglesia Uno de los adolescentes lo mata Y se lo empieza a comer junto con el resto de los adolescentes hambrientos Cual de Walking Dead Levantando al adolescente que mató a Jack Dientes de Sierra Inmediatamente un generoso benefactor Le entrega a este mismo chico caníbal Y a su familia una casa nueva además de un carro En un acto público Este chico se despide de su hermano menor Y se va de su carrazo nuevo Pasa un año Y estamos a 5 días para el Halloween Es aquí donde aparece un hombre Y le explica a un grupo de adolescentes la misión La misión de cada año Y es destruir a Jack Dientes de Sierra Y ahora todo empieza a tener sentido El plan consta de poner a pasar hambre a cada uno de estos chamos Y encerrarlos De esta manera estarán hambriento y desesperado por matar a Jack Y evitar que Jack acabe con toda la cosecha Además el premio mayor será un carro último modelo para la época Que es alrededor de los años 50 Ahora la película tiene todo el sentido Dentro de lo que cabe Dentro del grupo de adolescentes Hay todo tipo de pensamientos Quienes creen que si existe Quienes están locos por ir Quienes están cagadísimos Rellena sus pantalones con caramelos Le pone una enorme calabaza Y buh Entre ellos está la hermana de Gene Sherpa El ganador del año pasado Y despreciado por ser de origen mexicano Y porque el hermano ganó el año pasado Él es Richie En una persecución a Richie De parte del idiota del pueblo Rilly Richie logra entrar en una tienda de dulces En el cine Y por fin habla con la chica Que desde lejos echaban ojitos Ella es Kelly Prometiéndola invitarla a salir Luego de ganar el premio De la cacería de este año Pero Richie no para de tener frustraciones Porque quiere participar en la cacería Pero ya no hay premio Que darle a su familia No puede hacerlo básicamente Y el padre se lo deja claro Me cago en las reglas Aunque luego se disculpa Pero eso no quita la frustración de Richie Y Enes tiene unos padres Y una madre Con una actitud bastante rara Hay que decirlo Iré a la cacería No me lo impedirán Él sea como sea Irá a la cacería Nadie se lo va a impedir Si como nadie le impidió Al idiota del pueblo Darle una golpiza a Richie Y quitarle su correa En el robo más extraño del mundo ¿Quién roba una correa? Con toda la frustración Richie intenta escapar del pueblo Pero es detenido por un policía ¿Por qué no puede irse de ese lugar? El policía termina desmayándolo Por tres días Empieza el plan para acabar con Jack En el cierre de cada uno de los adolescentes del pueblo Para que tengan la suficiente hambre Y así atrapar a Jack Richie despierta justo a tiempo Y peinado Con una sola cosa en mente Participar en la cacería Se encuentra con su mejor amigo Y se va en un carro nuevo Llegan al maizal Pero primero atropellan a algo ¿Qué? No importa Entran dentro del maizal Persiguiendo a Jack Jack se carga a uno Y luego a otro Para luego acabar con este Y luego quitarle media cabeza A este otro Jack dientes de sierra Este año vino con esteroides Cuando se le presenta cara a cara a Richie No le hace nada Dándole tiempo a Richie de escapar Mientras corría Se encuentra Kelly Que a pesar de ser mujer No puede participar A Kelly le chupa un huevo las reglas Al igual que Richie Y se van a la búsqueda de Jack Jack Ya se encuentra en pleno pueblo Y empieza a darse un banquete de adolescentes Richie va junto a Kelly A la casa del policía del pueblo Robándole armas Cerveza Y su patrulla Y tú dices Cambien a ese policía Los adolescentes Cada vez más desesperados por comida Entran a las malas A los negocios de comida Acabando con el dueño Y luego Comiéndoselo Ok ¿De dónde son estas personas? Richie y Kelly Se defienden de los idiotas del pueblo Aunque en este punto Yo no sé quiénes son los idiotas O todo el mundo aquí es idiota Ya que se empiezan a matar entre ellos Y Jack Muy campante por el pueblo Toda esta situación Une a Richie y Kelly Hasta le da tiempo De tener una conversación Como en una cita Como si no hubiese una calabaza Con patas Matando a adolescente a lo loco A propósito En la estación de policía Matan un mensaje A la misma patrulla Donde está Richie Informando Donde está Jack Para que Richie Vaya a ese lugar Y así quitarle la patrulla Ambas cosas suceden Ya que Richie Se encuentra de nuevo Cara a cara Con Jack Pero esta vez Jack tiene puento El cinturón De Richie Richie Queda atombranzado Sin poder Dispararle Uniendo como puede De Jack Y del policía Dueño de la patrulla Richie y Kelly Llegarán a su casa Y cogen No mentira Richie le empieza A hacer preguntas A la mamá Ya que Richie Tiene grandes sospechas De que hay algo raro Con el tema de Jack Y los ganadores La madre de Richie No aguanta Las preguntas del hijo Apuñalándose en el cuello Frente a él Y ahora ¿Quién le paga Las sesiones Con el psicólogo Para Richie? El padre de Richie Dan Y el policía Tienen una conversación En donde el policía Nos deja claro Por qué es tan importante Acabar con Jack Ya que una vez Jack llegó a la iglesia Antes de medianoche Provocando la locura En el pueblo Por nueve años Gritándole Que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Dan Está sufriendo Por lo que tiene que hacer Kelly Le pide a Richie Irse del pueblo Antes de que lo vengan A buscar Pero Richard Quiere ponerle fin A ese ritual Casi satádico Hay que sacrificar A un ganador Todos los años Para que de esta manera El pueblo No caiga en locura El policía En ara de encontrar Un ganador Va a ayudar Al idiota del pueblo A matar a Jack Richie Llega a la iglesia Y se encuentra Con el papá El hijo Quiere salvar a su hermano Y el papá Matarlo para siempre Si Jack Diente de sierra Es Jim El hermano de Richie Dan Le explica Toda la película Básicamente Cuando Jim ganó Le explicaron Lo que pasaría Con él Y sin posibilidad De escapar Del pueblo Ya que este pueblo Está maldito Dan Simplemente Se conformó Con esa Respuesta Que le dieron Richie le reclama Al padre Que se prestara Para todo eso Saliendo De la iglesia Y con dos huevos A salvar a su hermano Estando frente a él Y llamarle Por su nombre Jim Recibe un disparo Lo lejos Del idiota del pueblo El idiota del pueblo Le apunta a Jim Y le vuelve a disparar Jim sufre Y en los brazos De Richie Se suicida Tomando la pistola Que tiene Richie Y disparándose Si La calabaza Se suicidó El policía Le da la victoria A Richie Pero Richie Tiene un plan Una escapatoria Y se llevará A Kelly Con un beso Sellaron su plan El padre Intenta matar Al policía Para evitar Que atrapen A Richie Sin éxito Richie Y Kelly Se encuentran felices Como si fuese Un paseo Pero inmediatamente Son perseguidos Por la policía Ya que a él Le toca hacer Lo que hay que hacer Richie Teniendo que frenar Bruscamente Al haber un camión En frente de la cafetera El policía Lo apunta Y lo baja Del carro Llevándolo Dentro del maizal Pero mientras El policía Hablaba Paja Richie Quiere saber Por qué Matan Todos los años A alguien No le contesta Terminando De matar Al policía Hasta que Palazo Que fue propinado Por el granjero Del pueblo Enterrando Vivo A Richie El papá De Richie Llega Donde está Kelly Pidiéndole Que se vaya Que se vaya Lejos Kelly Se va Entre lágrimas Por la pérdida De su amor Pero con un carro Último modelo El granjero El granjero Pues empieza A cosechar A Jack Dientes De sable Para tenerlo Listo El año Que viene Pero Dan El padre No se quedará Tranquilo Y una noche Cualquiera Rescata A su hijo Ya convertido En calabaza Con pierna Matando El granjero Y dándole La orden A su hijo De quemar Todo Ve Y quémalo Todo